En Cualcomán, Michoacán, hubo un enfrentamiento entre presuntos grupos narcoparamilitares o grupos antagónicos de la delincuencia organizada, en el cual salieron abatidos tres personas, entre ellos un personaje denominado el Talibán, quienes pertenecían a un grupo narcoparamilitar. Esto sucedió el día de ayer. Según informó las autoridades policiacas, fueron alertadas de que en las inmediaciones del panteón municipal se había registrado una balacera. Al sitio acudieron elementos policíacos, quienes en un primer lugar encontraron muertas a dos personas y a cuadras adelante a otra persona y uno más herido, situación que dieron parte a la Fiscalía Regional. Posteriormente llegó la Unidad Especializada en Escena del Crimen, así como elementos de la Unidad Especializada de Investigación y Persecución de este homicidio doloso, quienes dieron fe de levantamiento, de las cuales una de las tres personas que hallaron sin vida, uno fue identificado como el Talibán, presunto jefe delincuencial de la zona. Una vez concluidas las actuaciones, ordenaron el traslado de los cadáveres al CEMEFO para los efectos de ley. Pues miren compas, muchos dirán, pues qué bueno que se maten entre ellos, sí, perfecto, vamos a decirlo. La cuestión es lo siguiente, si se sigue permitiendo esta situación habrá daños colaterales, gente inocente, gente que pues desafortunadamente en medio de la refriega puede salir afectada. Aquí las situaciones, sí es necesario desarticularlos, era necesario que los detuvieran, era necesario que desde antes ya los tuvieran localizados, de verdad se habla de un narcoestado fallido, pero no es narcoestado fallido, creo que no existe nada. Lo dejan en manos de estos personajes, de estos lacras, vamos a decirlo de esta manera, pues ahí lo tienen. Dicen uno menos, sí, pero no es de la gente pesada como los Sierra Santana o el Mencho, en fin. Saludos compas.